Salve, me llamo Mariana Altamira, soy un soprano, estoy aquí en la ciudad de Roma y desde aquí les quiero contar un poco de mí y agradezco de todo corazón a ASPICA que me da esta posibilidad que yo para mí es un gran honor es un gran honor tuve la suerte la gran fortuna de conocer y de trabajar con personas con muchachos que querían aprender el piano a tocar el piano y que fueron traídos a mí como como una solución para distraerlos en cambio lo que ellos lograron eran eran todos aspergen lo que ellos lograron fue de ser concertistas dos de ellos y otro otro con el cual tuve el honor de trabajar también estudió armonía de la música conmigo y ahora estudia astrofísica estos son momentos grandiosos cuando se ve el desarrollo de una persona con la pasión por la música esto para decirles por qué considero que ASPICA cuando me ha elegido me ha dado un gran honor bueno les cuento un poquito de mí yo nací en buenos aires mis padres mi papá era un arquitecto y amaba la guitarra tocaba la guitarra y cantaba pero sobre todo tocaba muy 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 hermosamente la guitarra y mi madre en cambio era una violinista ella dio muchos conciertos de violín y después como sucedía en ese tiempo cuando se casó dejó el violín pero hizo que yo empezar a amar el piano el pianoforte desde que tenía tres años así que empecé a tocar el pianoforte llamar la música profundamente a través de las manos de mi madre cuando desde los tres años y a los seis años empecé con los conciertos tuve la maravillosa fortuna de que mi maestro que se llamaba bela huibari fuese un gran concertista auto austro húngaro como él se hacía llamar en ese tiempo y él me hizo empezar a hacer conciertos de pianoforte desde que tenía seis siete años y que llegué a hacer un concierto con orquesta con la orquesta juvenil de buenos aires cuando tenía 13 años pude tocar el primer concierto de johan sebastian bach para pianoforte de orquestra en para clavicenbalo y orquesta pero era el pianoforte mi instrumento y también el primer concierto de federico chopin para el pianoforte y orquesta eso fue lo que logré hacer además de tantos conciertos con pianoforte hasta que un día cuando tenía 14 años mi familia me llevó al teatro colón y pude ver la ópera la bohème apenas vi la ópera la bohème me enamoré perdidamente de la ópera porque al mismo tiempo del piano yo cantaba yo pintaba yo dibujaba era un poco todo el arte eran parte de mi amor y entonces encontré en la ópera el desarrollo total de todas estas artes y me sumergí al cien por ciento en esto con grandes apuntos de mi maestro de ese tiempo que era el grandioso concertista bruno gelber y su mamá ana tosidi gelber que en aquel momento se ocupaban de mí como pianista empecé a amar profundamente la ópera tanto que entré en el conservatorio del teatro colón que se llamaba instituto superior de arte y allí estuve hasta que me gradué y mientras me gradué en el teatro tantas veces participé con con el coro del instituto superior de arte a muchísimas óperas tantas 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 después a los 18 años recién me había graduado en la argentina suceden siempre cosas particulares el teatro fue cerrado y no se sabía cuando se iba a volver a abrir yo participé al primer concurso que tuvo plácido domingo para para cantantes de ópera y resulté finalista así que partí para los eeuu estuve en miami un tiempo con este concurso con lo que era el premio de este concurso que no gané pero me dio la posibilidad de estudiar y de perfeccionar me y desde allí empezó el sueño verdadero que era el de venir en europa y el de venir a roma a la ciudad de roma vine después de dos años o tres años que estuve en los eeuu y acá se desarrolló donde vivo actualmente o sea estoy allí estoy aquí estoy aquí desde hace más de 30 años acá se desarrolló mi carrera en el 2006 creé fundé una academia de música que lleva por título maría rosa cocha una gran compositora romana contemporánea de wolfgang amadeus mozart un poco olvidada un poco no completamente olvidada por la historia y que gracias a lo que pudimos hacer yo y otras personas como como yo que amaron este personaje pudimos traerla de vuelta a estos tiempos desde el 2006 paralelamente a mí a mi carrera yo promoví todos los conciertos eventos masterclases con mi academia por muchos años estuvieron las cosas estuvieron andando a la grande después llegó el cob y como todos sabemos y estuvimos tres años luchando por tirar afuera una idea nueva y esa idea nueva surgió con mi carísimo amigo eduardo un hermano un amigo del corazón porque creamos un canal que se llama clásico tv podcast hicimos tantas registraciones durante el cob y cuando nadie se podía mover pero nosotras las hicimos nosotros nos hicimos igual y bueno y ahora está esta idea está tomando todavía vuelo más importante estamos estamos yendo siempre más adelante hemos creado un canal con con questa idea de hacer brillar la cultura en todos sus aspectos y porque es la cultura lo que va a sacar adelante la humanidad sin lugar a dudas aparte de esto hemos tenido muchas alegrías porque hemos recibido muchos premios los ven acá atrás de mí muchos premios hemos recibido premios de gran últimamente tres uno atrás de otro de grandes asociaciones aquí en italia en roma y además de todo esto hemos recibido una una veramente la coronación de un sueño que era el de poder dar a una calle de roma el nombre de maría rosacocha después de tantos años acá en italia el comune de el comune de roma motivado por por la presentación de este proyecto porque maría rosacocha es una ciudadana romana olvidada por la historia ha aprobado en la asamblea capitolina de roma esto de poder darle el nombre de una calle de roma a maría rosacocha prima maestra compositora romana una cosa fantástica y ahora esto después de esto hemos presentado también el deseo la propuesta el proyecto de poder tener locales o sea espacios importantes en roma para crear un museo para crear el museo maría rosacocha con la academia que siempre va a organizar conciertos y con la escuela de música que va a enseñar siempre a la música el arte de la música y todo lo que tiene que ver con la música a todas las personas posibles esto lo hemos presentado de hace poquito hace un par de semanas y estos espacios se encuentran en el famosísimo barrio de transtebre un barrio de roma significativo muy importante y estamos esperando que la asamblea capitolina de roma reciba en su orden del yo ordine del giorno así se llama la posibilidad de poder votar por esto y que nos venga otorgado este gran honor porque sería un reconocimiento para esta grande artista que ha esperado más de 200 años para poder tenerlo aparte de eso aparte de eso aparte de eso tenemos conciertos que realizar ahora en noviembre el 25 de noviembre el día mundial contra la violencia hacia las mujeres haremos un gran concierto en el palazzo valentini a roma dentro de una jornada dedicada a esto no a la lucha contra la violencia no sólo contra la mujer más aún de todo lo que sea considerado débil no perdón perdón en que a veces no me acuerdo las palabras en español todo lo que es considerado débil no jóvenes niños abusados todo y esto va a ser el 25 de noviembre pero también tenemos programados conciertos en bruxelles próximamente antes de antes del natal y esto es para este año el año próximo con esta con esta visión que estamos siguiendo y junto a clásico tv podcast creo que será un año finalmente grandioso donde pondremos recoger los frutos de todo lo que hemos sembrado a lo largo de todos estos años en los cuales la lucha estaba mucha como dice un tango la lucha es cruel y es mucha esto lo dice un tango pero lo digo también yo una gran lucha un gran sufrimiento lleno también de pérdidas de gente que hemos amado pero también de grandes conquistas porque esta es la lucha no la lucha es así se lleva toda nuestra energía pero a través de esto nosotros si podemos perseverar recogeremos grandes cosas y esto es lo que estamos haciendo continuamos a sembrar a la grande aún donde no nos escuchan aún donde no nos quieren recibir ahí nosotros vamos y sembramos lo mismo porque sabemos que tarde o temprano el seme tirará afuera esa pequeña hojita que significa que la vida está ahí y que va a seguir y va a crecer este árbol y este árbol va a ser grande y van a venir los pájaros y van a ser nido y va a ver fruta y flores esto ha sido siempre el mensaje para mi vida sembrar para poder ver un día el árbol lleno de fruta lleno de flores y lleno de pájaros esto es lo que espero con todo mi corazón para auspica porque vuestro sueño lo hago mío ahora en este momento y les deseo con todo el corazón desde roma que ustedes también puedan ver el árbol y la fruta y las flores y los pájaros y la vida gracias por esta oportunidad estoy tan conmovida porque la siento también mía les mando un beso y un abrazo muy grande desde roma una ciudad maravillosa y espero de conocerlos o aquí o allá porque somos ciudadanos del mundo no paramos en ningún lado y somos de todos los lados que dios pueda bendecir vuestra vida grandemente un beso grande hasta pronto